cómo estás yo estoy bien gracias a dios de bueno dados una vez más con mi querida rita que nos tiene hoy preparado un tema bien severo para ya cerrar este año 2022 así que anótenlos anótenlos digamos estructurado 8 hábitos para que podamos incorporarlos a nuestra rutina diaria y así tener un mayor un mejor 2023 así es así es y son sencillitos mira son hábitos tú sabes que los hábitos fueron de último estudio de 21 días para cambiarlo a 66 y pero estos son hábitos chiquitos pequeños pero créeme que hacen la diferencia verdad por ejemplo el primero este tenemos que evitar el teléfono durante los 30 primeros minutos de habernos despertado y fíjate este dato 71 por ciento de los americanos sergio ven el teléfono antes de los 10 minutos antes de que se cumplan 10 minutos de haberse despertado y cuál es el impacto que esto tiene en nuestro cerebro entre nuestras emociones mira perdemos el foco este no empezamos el día con un factor de distracción porque esa acumulación de información que vemos porque sabes que a través de nuestros dispositivos la información es que es demasiada para procesarla entonces eso evita que nosotros generemos prioridades nos cuesta después arrancar si nosotros le damos 30 minutos a nuestra mente a nuestro cuerpo para hacer una cantidad de cosas que ya te voy a decir eso nos permite ordenar nuestra mente antes de que la información externa que cualquiera puso ahí para con el propósito que ellos desearán perturbe nuestro enfoque la capacidad de priorizar y fíjate que esto es un estudio de la universidad de córdenberg en suiza este que viene analizando algunos de los hábitos que nosotros debemos cambiar a primera hora de la mañana entonces vamos a evitar que sabes la mano se extienda a la mesa de noche y no nos hemos levantado bien y ya estamos viendo el teléfono ahora pero fíjate tú por ejemplo yo el teléfono no tocará como el lugar porque me despierto con él o sea él es mi despertador es mi reloj eres mi todo ahora no llegamos a los a los extremos de esos puntos y no no fíjate que el teléfono sustituyó al despertador que hacíamos nosotros cuando solaba la alarma tú la apagas verdad pero si tú apagas la alarma inmediatamente coges a ver noticias eventos de publicaciones no no apaga tu alarma levántate estírate ya vas a ver lo segundo que debes hacer es hacer tu cama mira lo segundo es hacer tu cama diaria diario exacto tú haces tu cama ser no porque yo me levanto antes que para ti ok yo hago mi cama sabe porque no hice carga del desayuno entonces yo hago la cama fíjate esto esto inclusive es una recomendación de charles duly que fue el que hizo este libro maravilloso del poder de los hábitos ok él dice que cuando tú haces tu cama verdad tú te levantaste te estiraste no agarraste el teléfono y cites tu cama varios mensajes le manda a tu mente acuerda que nosotros somos de rutina no le dices mira ya lograste tu primera tarea ya le hiciste otro mensaje que le mandas no regreses a la a la cama verdad conté conté acción y lo tercero es que eso está asociado también al orden y el orden ayuda a planificar tu día entonces tres cosas tontas que tienen efecto en cuando tú haces tu cama y la arreglas el mensaje que le mandas mira la primera tarea de que era hacer mi cama ya la hice entonces estamos mandando como disciplina enfoque y eso se convierte en un hábito como peinarte pues en un momento que tú te para y hace y hace tu cama la tercera es tomar agua mira qué sencillo esto tomar agua y dejarme decirte que este estudio dice que esto te pone por encima del 97 por ciento de las personas estos simples 8 o un simple 8 hábitos bueno entonces tomar agua con el defecto de tomar agua en la noche nuestro cuerpo se deshidrata y como se deshidrata cuando tú empiezas a darle agua varias cosas suceden mira mejora activa tu energía mejora tu metabolismo la gente que sufre dolores de cabeza le baja la posibilidad de los dolores de cabeza y simple y llanamente necesita hidratar tu cuerpo ahí tienes que tener tu vasito con tu alarma tu vasito con agua verdad el cuarto es mira este que es tan divino y que siempre decimos que lo vamos a hacer pero nos paramos bravos y nos acostamos bravos es practicar la gratitud y fíjate que ellos recomiendan ser yo llevar un diario de la gratitud y te quiero mostrar que yo recibí este regalo el día de mi cumpleaños que es un diario de gratitud la gente sabe que yo amo eso y tú lo vas escribiendo y cuando tú escribes la cantidad de cosas por las que tienes que agradecer desde despertarte la sensación de empatía hacia los demás aumenta también cambia tu estado de ánimo a un estado de ánimo feliz mejora también tu autoestima porque en la medida que tú agradeces que es lo que hace serio valorar verdad valorar hasta las pequeñas e insignificantes cosas que tenemos que para nosotros lo damos por hecho pero espero que no escribirlos escribir no llevar un diario de gratitud o hay unas tarjetas mira tú ustedes se meten en cualquier tienda online y pones tarjetas de gratitud diario gratitud eso es increíble la cantidad de cosas y cuando haces un hábito de eso eso es maravilloso sea mira no sabes que yo tengo un grupo que intercambiamos en las que está parte y un año les regalé a todos unos bols de gratitud y fíjate trae las tarjetas para que tú todos los días las escribas y tenga algo que agradecer al final de año cuando tú ves ese bol full de trescientos sesenta y cinco tarjetas con las que tú agradeciste cualquier cosa desde agua limpia agua purificada este tener donde acostarte cosas que no valoramos realmente porque las damos por hecho no tienes idea el efecto que eso tiene hay más cosas que agradecer que lamentar definitivamente los efectos son entonces en la parte digamos anímica claro te cambia el estado de ánimo te cambia este hasta tu misma autoestima porque empiezas a entender guau me quejo más de lo que debiera apreciar lo que tengo porque acuérdate que siempre estamos pendientes de lo que nos hace falta y no de lo que nos sobra y nos sobran muchísimas cosas y eso tiene un efecto si yo me con sé me concentro en la carencia sergio me voy a sentir mal me entiende cuando yo quisiera tener este carro y no lo tengo yo quisiera verme así no puedo yo quisiera poder usar este las uñas que creciera toda por ejemplo tontos y resulta que hay gente que no tiene manos y quisiera tus manos aunque no le crecieran las uñas entonces ese tipo de cosas nos hace irnos hacia el lado de la valoración porque estamos nuestro corazón está lleno de gratitud el número aquí alguien te pregunta rita una de las primeras cosas debería ser orar pero yo creo que dentro de la gratitud puede estar incluido esto eso es correcto mira la la oración tanto en la mañana como en la noche o sea tú tú encomiendas tu día adiós o sea lo que sales a lo que te levantas lo que pones el pie estaba está lleno de retos y de bendiciones pero tenemos que estar preparados para agradecer una cosa y la otra no y en la noche también ese es un momento muy íntimo y muy de relación que todos los seres humanos debemos tener mira el 5 es el ejercicio cualquiera que tú quieras hacer no es que no son más pesas 20 minutos de caminata y fíjate me encantó un artículo que leí que dice un una la caminata los 20 minutos que hagas de lo que sea sergio con un podcast de gratitud y combina las dos cosas este y en cualquiera de las plataformas que existen si ustedes meten para podcast en la sección de autoayuda pongan la palabra gratitud y no van a tener el tiempo suficiente para oír la cantidad de podcast que hablan sobre eso y de la importancia entonces hagan cualquier actividad lo que quieran hacer pero eso también tiene un impacto en nuestro estado de ánimo porque cuando hacemos ejercicio serio saben lo que desprendemos no eso es correcto exacto y eso tiene un impacto maravilloso en tu estado de ánimo y además contrarresta lo que viene que tú sabes que a lo que la bicicleta del día arranca unas cosas salen bien y otras salen más mira yo siempre digo tú quieres preparar tu agenda del día no prendas teléfono no leas mensajes no leas correo antes de tú escribir lo que tú quieres proponerte hacer y nos pasa mira yo mientras estaba esperándote me entró un mensajito de una persona solicitando algo que llame llame a me 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 puso a temblar me entiendes porque tengo una reunión a las nueve pero tengo que enviar eso que me acaban de solicitar y fíjate no es nada grave verdad pero mi organismo como lo está percibiendo tengo tengo aquí una un pendiente eso es correcto eso es correcto la sexta es leer sergio leer pero no es que van a leer instagram nada más por favor se lo suplico es leer sergio cualquier libro que te haga incluso rita incluso hay gente bueno he leído también acerca de este tema y hasta dicen que mínimo 10 páginas diarias de lectura de lo que tú quieras te van a ayudar incluso a cultivar tu mente 10 10 páginas o sea buena gente que hace más o gente que hace menos pero por lo menos 10 páginas de cualquier lectura eso es correcto mira lo maravilloso de la lectura primero amplía tu conocimiento y conocimiento es poder sergio mejora tu comunicación para tus alumnos del secreto de conectar tienen que leer para mejorar la comunicación y lo tercero es acelera tu proceso de aprendizaje mira y ahorita lecturas tan pero tan poderosas y tan maravillosas que ayudan en el empoderamiento de uno pero esos son hábitos nosotros tienes así como nos han encadenado andar como tú sabes como como tontos con ese teléfono todo el tiempo para agarra un libro y como tú dices lee 10 páginas usa resaltadores analiza cuál es el impacto que esa herramienta que una persona se tomó a veces hasta dos años para preparar un contenido producto de una investigación que en momentos de la lectura tú te vas a cortar porque a lo que a lo que yo me a lo que yo agarro un libro donde tú hiciste un trabajo de un año o de año y medio investigaste una cantidad de cosas me lo pusiste en una manera digerible mi proceso de aprendizaje se hace más rápido que si yo agarro y me pongo a investigar cada uno de los aspectos que ya esa persona investigó y valió yo siempre tengo un librito algo me tengo que estar leyendo de poquito en poquito porque de verdad que consigo información fabulosa que te da herramientas para trabajar en equipo para lograr tu emprendimiento para buscar trabajo para ir una entrevista o sea de todo así como existe mister google también existen libros maravillosos que te ayudan pero la lectura tiene un impacto desde el punto de vista de la neurociencia más importante que cuando estamos conectados a estas plataformas sabes el séptimo de esto hemos hablado desde que comenzó el año y vamos a cerrar con esto meditar meditar hay un mejora la confianza nuevamente mejora la capacidad de enfoque mejora la productividad de verdad que si la gente supiera la bondad y esa es otra cosa que les voy a decir en cualquier plataforma cuando ahora spotify lo que ustedes quieran youtube donde quiera que usted meta la palabra meditar como te digo no nos va a alcanzar la vida para el contenido que hay desde un minuto dos minutos mira en español yo recomiendo la plataforma de ismael cada que escala meditando hay todas las meditaciones están en español y en inglés hay una que me encanta que se llama headspace que inclusive ya tiene una serie en nefle y te lleva desde no saber nada de meditación absolutamente nada son capítulos de 30 minutos hasta hacer un profesional en meditación hay gente que medita hasta más de tres horas pero los que andamos en este corre corre y no somos tan fajados verdad y tenemos que incluir nuestros hábitos hay meditaciones de dos y tres minutos pero cómo cambian la vida serio entonces en español escala meditando y en inglés headspace que lo pueden conseguir en efe y tiene subtítulos también en español de verdad que se los recomiendo full y la número 8 pero no menos la más importante sergio es gestionar nuestro tiempo regalarnos tiempo para nosotros para meditar acuérdate que el mejor como siempre hemos dicho tu mejor aliado tu mejor socio tu mejor amigo tu mejor pareja eres tú mismo en qué sentido en que si tú no te cuidas no te cuidan los demás y como hemos dicho en este en estos espacios tan maravillosos en los que tú me has permitido compartir lo poquito que leo lo poquito que investigo es que si nosotros no estamos bien nadie a nuestro alrededor puede estar bien si tú no estás bien tú no das calidad no entregues el volante de tu carro que es tu vida a nadie para que lo conduzca eres tú el que te hace responsable entonces tú tienes que seleccionar mira necesitamos apartar tiempo para el ocio para la recreación para aprender y también para desaprender sergio porque estamos cargados de creencias limitantes que alguien nos implantó y ese proceso de desaprender para aprender una responsabilidad que es 100% nuestra entonces el tiempo que tú te dedicas cuando decides mira voy a meditar, cuando decides mira que me voy a tomar un té y voy a ver los árboles, todo eso son herramientas para cargar ese cuerpo que le vas a seguir dando palo todo el día, todo el mes todo el año, ¿verdad? piensa a final de este año y di cuánto tiempo me dediqué a literalmente no hacer nada sino pensar en mí, en qué mejorar y otra cosa si gestionamos el tiempo no andamos en la vida como arrebatados ¿me entiendes? si yo sé que yo tenía que conectarme contigo a las ocho y media de la mañana, yo no puedo estar ¿verdad? a las ocho y veinte en un carro, vuelta loca ya no voy a llegar cuando conecte ¿qué me ha pasado? tienes toda la razón, que he estado desde el carro no sabes el estrés que eso me ha dado ¿tú me entiendes? entonces te echa a perder el día entero entonces si nos programamos mejor que a veces en la carrera no te lo permite pero por eso tú lo haces un hábito y por eso es que la gente que es puntual dice yo tengo que salir una hora antes que así tenga que esperar frente a la casa o frente a la oficina es porque ya ellos desarrollaron ese hábito pero los que vivimos así atropellados a veces se nos pega una cosa con otra y el estrés que eso genera es terrible entonces el tiempo es tuyo tú decides, es una cuestión de elección ¿dónde lo inviertes? ¿lo inviertes perdiendo tiempo? ¿o lo inviertes en ti, en aprovechar, en mejorar una cantidad de cosas? mira, cuando ya no tenemos capacidad de aprender o de mejorar algo es porque ya estamos bajo metro, bajo tierra ¿ok? ya estamos muertecitos pero si estamos vivos todo el tiempo podemos mejorar, aprender, cambiar cosas desaprender hábitos que no nos tienen donde queremos estar ¿es fácil? no, no es fácil es cuestión de disciplina es cuestión de constancia es de que cada vez que vamos a agarrar el teléfono apenas nos levantemos a ver cosas digamos, déjame dame estos 30 minutos para organizar mi mente y recargarme, hidratarme agradecer todas cosas maravillosas que necesitamos para salir a enfrentar lo que el mundo nos tiene afuera eso quería consultarte o sea, todo esto todo esto que nos has mostrado en el día de hoy en su conjunto ¿a dónde nos lleva? nos lleva a una mejor calidad de vida y fíjate tú este estudio dice que la gente que practica estas 8 cosas que tú como puedes ver no son nada de no es de la NASA no estamos mandando cohetes para la luna se pone a un 97% por encima de las personas comunes imagínate lo que eso implicaría para nuestra energía nuestro enfoque nuestra disciplina nuestra capacidad de ser más productivos y más efectivos porque nadie está diciendo que trabajemos más vamos a trabajar mejor tú has tenido aquí durante el año gente que uno se sorprende de las cosas que ha hecho como ha descubierto que solo un pequeño giro que hizo en su vida lo tiene hoy en día en una posición que él nunca se imaginó persistir insistir resistir y nunca desistir implica que nosotros nos trabajemos porque eso es como si nosotros cargáramos el carro serio y no lo y no le cambiáramos el aceite tú sabes lo tratáramos mal y va a durar a lo mejor dos o tres años pero al cuarto año el carro va a estar literalmente fundido porque no le cambiamos aceite los cauchos están horribles igual es nuestra vida y nuestro cuerpo nuestra mente eso son nuestras herramientas y nadie tú sabes no es como los carros que yo le cambio el motor a mí no me cambian el cerebro lo que tengo es que cuidarlo cultivarlo para darle el mejor uso el uso más eficiente y productivo el mayor tiempo posible ¿verdad? exacto a ver si duró un poquito más y bueno porque podemos durar mucho pero todos echados a perder correcto entonces pero lo importante de todo esto es saber que estos hábitos que son sencillos son ocho que lo podemos hacer todos los días van a tener un impacto en nuestra vida hoy en día el mayor reto de los seres humanos consiste en lo distraído que estamos en todo serio porque nosotros no somos multitasking nuestro cerebro no es multitasking sin embargo nosotros creemos que sí y lo estamos sometiendo a ese reto todos los días si nosotros tuvieramos un enfoque y decir mira el año que viene estas son las cuatro cosas que yo voy a lograr desde el punto de vista financiero personal profesional empresarial de salud esto es lo que yo quiero lograr no nos pongamos muy ambiciosos y apliquemos la disciplina y el enfoque para no salirnos de ahí mira todo el año la gente te está tentando con cosas que suenan buenísimas pero que no se parecen a ti y tú tiendes a caer en eso y ahí es donde dejas lo más el recurso más valioso que tenemos que además no es renovable que es nuestro tiempo y si nosotros escogemos bien vamos a invertir porque todo esto son actividades que toman minutos minutos de nuestro tiempo que ayudan a nuestra productividad y eficiencia pero que nos cuesta un montón sin embargo todas las semanas recibimos un informe de cuántas horas estuvimos conectados en esta pantalla que la única hora que ustedes respetan es la hora en que se vino ahí te informa ahí te informa ahí tú haces un resumen de todo ya apagaste y seguiste y úsalo para cosas positivas no para compararte no para para hacerte sentir mal porque si hay algunas cosas que no te están que no estás teniendo un buen resultado cámbialas y estas me parecieron súper sencillas y aprovecho para enfocarnos en el número 4 que es agradecer agradecer todos los que se han conectado durante este año todos los que nos apoyan todos los que usan todos los que me escriben en serio después Rita dame el contacto de lo que tú lees Rita de verdad que eso me encanta y agradecer lo que tenemos tenemos más a lo mejor de lo que necesitamos pero al no hacer el ejercicio de valoración que es la gratitud nosotros no nos damos cuenta vamos a recordar los otros puntos muy sencillos como bien decía Rita yo los anoté aquí uno no tomar el teléfono por lo menos los primeros 30 minutos te levantes o sea úsalo para lo indispensable apagar la alarma lo que sea y ya correcto luego hacer la cama perfecto ayudar a ser ordenado durante tomar agua inevitable pero tomar agua digamos dentro las primeras cosas que hacer durante la mañana exacto practicar la gratitud incluso escribirlo ejercicios por supuesto miren dice que mínimo por lo menos 20-30 minutos diarios eso es correcto no tienen que hacer mucho nada eso pasa volando leer este bueno recomiendan 10 páginas pero pueden ser 2, 5, 3 nada pero cosas que te cultiven de verdad meditar recomiendo a Rita meditar 5 minutos puedes meditar 5 minutos en cualquier momento del día bueno si es en la mañana mejor hay gente que lo hace en la noche y bueno en cualquier momento del día porque que es bueno también hacerlo y gestionar el tiempo son las 8 recomendaciones que hace Rita para bueno para esto para comenzar a tener un buen día y por tanto vas a tener un mejor año el próximo que está a punto de comenzar aunque eso puedes hacerlo desde ya desde mañana desde ya desde ya lo pueden hacer pero de verdad que es un pequeño resumen de cosas porque sabes que cuando comienza el año uno siente como una presión de los retos que vienen y que hago y que no hago y empiezas a leer un montón de cosas estos son bien sencillitos te van a ayudar full y todos los podemos hacer todos los podemos hacer mira lo de la meditación que estoy leyendo mensajes bellísimos que están ahí la oración es la primera ejercicio de meditación que Jesús nos enseñó esa es la verdad que haces tú cuando oras prácticamente es una reflexión es una meditación es una paz que te entra y mira lo de la meditación es tan importante serio que en este país hay mindfulness y meditación desde los daycare los niños aquí exacto están practicando ya en kinder la meditación no tienes idea lo que ha ayudado eso a las maestras a que los niños sabes que tienen full energía le bajen dos y entiendan como ellos calma así es bueno mi querida Rita gracias así como dice alguien por aquí gracias Rita que rico todo lo que aprendemos de ti gracias también no te preocupes aquí alguien me dice públicalo lo publicaremos al final luego que concluyamos concluyamos con nuestra conversación del día de hoy con Rita bueno así vamos a extraer un poco algo de lo que nos dijo y colocar estas estos ocho puntos que bueno parecen una tontería como tú decías hace rato ¿no Rita? sí parece fácil pero implementarnos cuesta pero se logra sin duda alguna así es bueno fuerte abrazo gracias 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 a todos este año por haberte conectado conmigo todos los lunes o casi todos por no decir que todos todos pero bastante estuviste con nosotros dándonos estas recomendaciones que siempre nos haces y que nos ayudan sobre todo a crecer gracias por eso gracias gracias a todos y gracias a ti Sergio ok un besito otro para ti mi amor un beso grande y gracias por conectarte hasta bueno nos veremos por ahí en estos días pero sigamos a través de nuestras de nuestras plataformas ya será el próximo año beso gigante un besito bye bye